Negritos de la Motocarros Buenos días chicos y chicas como están? Bienvenidos con ustedes Negritos de la Motocarros Dios los bendiga Espero que se encuentren bien en este día Bueno señores En este día les voy a enseñar Como desarmar y armar una culata de 205 o 175 ¿Listo? Para que se la prendan de manera fácil y sencilla Dios los bendiga Esta es la culata Esta es el 175 ¿Cuándo? ¿O por qué se diferencian las culatas de 205 y 75? Por esta cosita aquí La culata de 205 tiene una especie de de cama aquí en este bordillo y la de 175 enliza todo aquí Entonces en eso se diferencian las dos ¿Listo? Entonces voy a desarmar Para ello necesitamos los siguientes implementos Una copa o llave 27 Una copa Número 15 Con una extensión de media La extensión no importa el largor Necesitamos un destornillador de impacto un martillo o mona pequeña un tornillo 6 milímetros y un alicante en caso de que necesitamos el alicante Entonces Iniciemos el proceso Primero nos toca quitar la tapita aquí Después esta Después de quitar la tapita Este novio Este domino con este espalje Con esta lactita Luego quitamos los brujitos los brujitos de los zalantina Después de haber quitado los galasines con los pulones, procedemos a quitar el arroz de leva. Después de haber quitado el arroz de leva, procedemos a quitar los resortes de la válvula con la válvula. Tenemos que sacarlo de tal manera que estas cuñas no se nos quede tan listo con su agua. Los pulitas, el resorte, la guía. Y listo, quitamos la válvula. Ahí desarmamos la culata. Listo. Después de haber desarmado la culata, procedemos a lavar. Después de haber lavado la culata con gasolina, procedemos a sentar válvula. En este caso, yo no voy a sentar válvula, sino que voy a descarbonizar la culata con una máquina especial que tenemos. Que se llama la arenizadora. Está listo? Porque nos deja la culata, vean, como nueva. Aquí es donde dan la culata. Entonces vamos, les voy a enseñar. Miren cómo está la culata. 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 ¡Gracias! 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 He terminado de arenizar la culata de limpiarla mejor vista miren les voy a enseñar como quedó miren como nos las dejó esta máquina se llama arenizador la utilizamos para limpiar las culatas cualquier culata debemos usar para quitarle el carbono y que nos quede así como nueva esto que nos hace o nos permite mejor dicho nos permite agilizar nuestro trabajo por eso la tenemos aquí es muy eficiente esta máquina entonces después de haber anunciado la culata procedemos a lavarla con gasolina y a sopletearla para que no nos quede asientos de arena o arenilla por ahí listo y después si de haber sopleteado la lavada procedemos a vamos a armarla de nuevo listo ya lo pedíamos hice lo que fue la lavada, la arenicada la sopleteada de la culata ahora después de ello voy a proceder a armar entonces vamos a hacerlo listo озvante ya 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 Vamos a cambiar el hogar. Vamos a poner primero los gorros, debemos de meterlo de forma que no quede bien a la misma iglesia, que no nos hayan ya rocido, debemos de meterlo, después de haber metido los gorros, que son estos. Vamos a poner el hogar. Vamos a meter, después de haber puesto las gorros, los resortes. Vamos a poner, como les dije, hace muchos días atrás, cuando les estaba enseñando cómo desarmar y armar una culata de torito. Vamos a poner los resortes que vamos a colocar bien en su lado, los resortes que llegan a la válvula. Un lado más ancho que el otro lado con más delgado. Entonces, cuando coloquemos el primer resort de la primera válvula aquí, al menos colocamos el otro. Yo lo voy a colocar con el lado que va más estrecho hacia abajo. Entonces, procedemos a colocar aquí, arriba, después la cuña. Después de colocar una cuña, procedemos a colocar la otra cuña, aquí. Y con el pedazo de bolsa, un pedacito de bolsa, procedemos. Tenemos la copa quinta, con la extensión de un día más tiempo. Lo procedemos a mojar. Lo toca hacerlo hasta que ya nos ponen. Lo toca hacerlo hasta que ya nos ponen. Lo toca hacer. Lo toca hacerlo hasta que se nos ponen . Lo toca hacerlo hasta que mientras sufrí at flicka de bola. Lo toca hacer lo mismo. Miren, ya pusimos la primera válvula, ya la acuñamos, le vamos a acuñar la otra válvula, la copa 19 es para qué, no dejes que la válvula se nos hunda la hora de acuñar, entonces, le damos la materialidad de acá, no vamos, le damos la otra válvula, voy a poner una humedad cojo uno aquí también la cuña la primera voy a poner una humedad entonces se me devuelve no agarra con alguna entonces procedo a poner las dos y cuña de esta manera de esta manera es una de esta manera de esta manera de esta manera y de esta manera que de esta manera un solo tiro gracias compañero después de haber puesto la glándula entonces vamos a colocar en la glándula a la glándula es el La ramurita plana que trae largos de lea lo coloquemos hacia arriba. Después de haber colocado largos de lea, colocamos los balancines con los bulones. El primer bulón que vamos a colocar es el del lado izquierdo, que es el pequeño. Porque si los medimos nos damos cuenta que uno es más largo que otro, entonces es más corto. El que vamos a colocar va en el lado izquierdo de la culata. Después de haber colocado el balancín del lado izquierdo con el bulón, procedemos a colocar el del lado izquierdo. Listo, miren. Del lado derecho, del lado izquierdo. Después de haber colocado los balancines con los bulones, procedemos a acuñar el balancín del lado derecho con esto. Con esto hay un salón. Creo que lo harostforo está el galán que exist vite con el balancín del lado izquierdo. Con lo que tenemos nos準備amos una cây de las colologas. Comedad el recién, метada izquierdoIL. Luego delішamos. ¿ entre las iluminado? Bienveninda, hará bienvenido. Depdchそうación de los galán que traremos el balancón. Comedad el paridad y los h accountability, el comida queRI. Mucho trae la c Bueno, miren, ya armamos lo que fue la culata, nos faltaron las dos tapitas, pero ¿por qué no se las colocan? ¿O por qué no se las colocan? Porque ya se las colocan después. Vamos, monta la culata, tenemos dos, y calibra, válvula, válvula, allí es que uno le coloca las dos tapitas. Entonces, eso era todo por el momento, espero les haya gustado este video y que les sirva, les sea de mucha utilidad. ¿Listo? Dios los bendiga, no olviden que les habló el negrito de las motocarros, tampoco olviden de suscribirse a nuestro canal y de darle like para recibir más videos relacionados con las arreglas de las motocarros. Muchísimas gracias por la atención prestada, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Bye.